¡Hum! ¡Casodomo! Y ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y el capítulo 69 está titulado El aleteo de una mosca Haciendo referencia al ataque principal de Belzebú Que literalmente se roba todo el capítulo Y nos demuestra que tiene un poder abrumador Como debería de ser Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio Como recordaremos, justo en el capítulo anterior Belzebú lanzó su primer ataque A lo cual Nikola Tesla logró esquivarlo Pero realmente fue un ataque sorprendente Ya que directamente parecía ser un ataque invisible Con una enorme potencia Por lo que ahora sí, comenzando con el episodio La gran mayoría del público estaba totalmente confundido al respecto Sin saber qué es lo que había pasado Y qué clase de ataque es el que estaba usando Belzebú A lo que observamos como aparece un personaje Mencionando que toda acción tiene su reacción Y que no se deben dejar engañar por aquello que ven sus ojos Ya que si el suelo se agrieta y los pilares son derrumbados Es porque algo lo provocó Siendo esto básicamente una muestra de las leyes de la física Y así es, aquel que está haciendo mención de todo esto Es el mismísimo Galileo Galilei Una de las grandes mentes dentro de la física de la antigüedad Lamentablemente para este nuevo personaje Todo se ve interrumpido por el mismísimo Thomas Edison Y el cual rápidamente menciona son vibraciones Así es, al parecer Thomas Edison mantiene la personalidad De robar las ideas de los demás Mientras que Galileo Galilei se aventó toda la explicación al respecto de esto Thomas Alva Edison da la respuesta directa Y se queda con el crédito Una interpretación de lo más fiel para este personaje Pero bueno, por otro lado ahora pasamos con Ares El cual de igual forma se encuentra confundido al respecto Hasta que finalmente Hermes explica un poco más el contexto de esto Ya que Ares no comprendía como las vibraciones serían capaces de causar algún daño A lo que Hermes pone el ejemplo de las ondas de sonidos Siendo capaces de destruir una copa de vidrio De esta forma este sería el ejemplo de las vibraciones Además de que también existen otras que pueden sacudir la tierra Como lo son los terremotos Describiendo de esta manera la potencia que pueden tener este tipo de ataques Pero bueno, ahora sí regresando con el combate Observamos que Belzebuno se contiene y se lanza con todo contra Tesla Utilizando su mano para intentar atacarlo Pero Tesla rápidamente logra esquivar el ataque sin que exista ningún contacto Lamentablemente para Tesla, como ya se nos explicó El ataque de Belzebú se realiza mediante vibraciones Por lo cual es capaz de formar una especie de cuchilla invisible Con lo cual ahora se demuestra que sí ha logrado hacer un corte en la armadura de Nikola Tesla Diciéndonos que Belzebú es capaz de convertir las vibraciones en una cuchilla extremadamente afilada Llamando directamente a esta habilidad de Belzebú el aleteo del diablo Explicándonos ahora a Hermes que esta es una habilidad simple Pero que puede modificarse a tal grado de que es muy difícil de enfrentar Diciéndole directamente a Ares que este poder es tan impresionante Que con que solo tocara una vez el cuerpo de Ares sería capaz de hacerlo pedazos Efectivamente se nos describe que Belzebú está tan roto Que con solo tocar a su adversario será capaz de exterminarlo Y la verdad es que a pesar de que Ares no es tan buena referencia Ya que creo que cualquiera puede derrotarlo Aún así esta descripción es impresionante para el poder de Belzebú Por otro lado ahora se nos muestra una conversación entre Zeus y Adamantino Los cuales hablan con respecto a las emociones de Belzebú Mencionando que es bastante raro que este se encuentre molesto Aunque directamente mencionan que si le afectó demasiado la pérdida de Hades Ya que al fin y al cabo Hades era el soporte de su vida solitaria Y bueno la verdad es que creo que este diálogo es bastante interesante Porque se nos dice que Hades era bastante importante para Belzebú En determinado momento vimos como Belzebú creyó que Hades jamás podría perder Además de que como sabemos Belzebú salvó a Adamantino gracias a la petición de Hades Por lo que esto podría mostrarnos que la relación entre ambos era bastante estrecha Una de mis suposiciones era que Hades había prometido a Belzebú Eliminar la maldición de Satanás Además de que muy probablemente a pesar de que Belzebú y Hades pudieron haberse hecho amigos Creo que Satanás no tendría la capacidad de enfrentar y derrotar a Hades Por lo que sin duda alguna como Adamantino lo menciona Hades fue en determinado momento el soporte de Belzebú Y debido a que su muerte fue causada por un humano El rencor de Belzebú contra estos ha aumentado enormemente Sin duda alguna creo que sería muy interesante que se nos muestre un flashback de Hades y Belzebú Me encantaría verlo De esta manera regresando al combate Tesla continúa analizando los poderes de su adversario Dándose cuenta de que el ataque de Belzebú se comporta como un cortador ultrasonico Además de mencionar que el poder utilizado por Belzebú es enorme Y no parece que sea una simple fuerza natural Por lo que sin duda alguna acepta que si ese ataque llega a tocarlo Tesla habría sido partido en dos Confirmándonos de igual manera que si Belzebú logra hacer contacto con Tesla Esto estará terminado De esta forma Heir obviamente se preocupa Dándose cuenta de que la batalla podría terminar muy rápido Ya que si el hecho de perder con un solo golpe es completamente bestial A pesar de esto Brújil tiene total confianza en Nikola Tesla Ya que dice que él es el que posee el cerebro más brillante de la historia de la humanidad Y que imaginó un super traje blindado forjándolo con ayuda de Gondul Siendo este el fruto que cultivó la humanidad La obra maestra de la ciencia El divino superautómata B De esta forma regresando al combate Observamos como Tesla afirma que el poder de los dioses es sencillamente sorprendente Pero que ahora si va el turno de la ciencia humana Lanzándose al ataque ahora a él contra el mismísimo Belzebú De esta forma observamos como Nikola Tesla demuestra su supremacía Lanzando ataques con una increíble capacidad destructiva Dejando impresionado a todo el público Principalmente a un grupo de niños que al parecer están totalmente admirados por la armadura de Nikola Tesla La verdad es que el hecho de que nos muestren a estos niños apoyando a Nikola Tesla No me suena nada bien Porque creo que en algún momento podríamos verlos llorar Al igual que lo haremos nosotros si es que Nikola Tesla pierde Pero bueno a pesar de la potencia mostrada por Nikola Tesla Observamos que no logra encestar ninguno de sus golpes Demostrando la superioridad al menos en velocidad por parte de Belzebú Mientras tanto ahora observamos en las gradas al grupo de científicos Que aportaron sus ideas para construir al superautómata B Describiendo que la energía vital de esta armadura es proporcionada por Gondul La Valkiria De esta forma el superautómata es capaz de convertir esa energía en un voltaje ultra alto Que se acumula en su puña al instante Y de esta forma decidieron llamar a este ataque el puño de pulso de plasma O PPP abreviado Y bueno en cuanto a esto vemos una pequeña discusión acerca de los nombres Se nos dice que Nikola Tesla fue el que pone los nombres a todo esto Mientras Albert Einstein y también por ahí Marie Curie se quejan un poco al respecto Pero bueno debido a que Nikola Tesla se da cuenta de que sus ataques son inútiles Ya que a pesar de que tienen potencia no tienen la velocidad suficiente para alcanzarlo El decide cambiar de estrategia ya que simplemente estaba gastando su energía De esta manera se lanza al ataque una vez más aunque de igual forma Belzebú lo esquiva Pero en ese momento observamos como Tesla es capaz de utilizar ahora ese puño como propulsor Para aumentar su velocidad de golpe y así encestar un golpe directo contra Belzebú Dejando completamente impactado a todo el mundo y sorprendidos porque finalmente un golpe de tal potencia hizo efecto Lamentablemente cuando se nos revela la realidad observamos que Belzebú ha logrado bloquear el ataque Ya que ahora ha activado a Zorath las puertas del infierno Con lo cual tiene la capacidad de crear un escudo a partir de las vibraciones Dejando completamente sorprendido a Nikola Tesla el cual en lugar de preocuparse o algo por el estilo Está realmente emocionado De esta forma ante la emoción de Nikola Tesla observamos que Belzebú menciona que es hora de acabar con esto Ya que si ese es el límite de Nikola Tesla él ya no piensa seguir alargando el combate La verdad es que me encanta la actitud de Belzebú Él no ha venido a jugar ni un momento Quiere acabar con su enemigo lo más rápido posible para demostrar la supremacía de los dioses Y de hecho esto es un aspecto interesante porque en los últimos combates ya no se veía tanto la diferencia entre un dios y un humano Y finalmente creo que Belzebú está reivindicando a los dioses demostrando su supremacía Obviamente poniendo al humano en una completa desventaja Pero bueno en este momento observamos como Belzebú activa una habilidad más de Zorath llamándola Ángel Caído Con la cual al parecer es capaz de producir una enorme cantidad de vibraciones de alta potencia Para impactar en Nikola Tesla Creo que este ataque tiene tan amplio rango que es prácticamente imposible de esquivar De esta manera ante las palabras de Belzebú observamos que Nikola Tesla dice que la ciencia no tiene límites Juntando sus dos puños para así tratar de contrarrestar el poderoso ataque de Belzebú De esta forma mostrándonos un choque de poder realmente impresionante Y honestamente me recordó muchísimo al choque de poder entre Capitán América y Iron Man La verdad es que a mi parecer esta es una referencia directa a esos personajes Ya que desde ver la armadura de Nikola Tesla sabíamos que de cierta manera era un homenaje a otro personaje Creo que ahora podemos suponer mucho más que tendremos un ataque final de Nikola Tesla mediante el pecho Algo así como lo hace Iron Man Ya que justamente en este capítulo se nos muestra que Gondul es la que proporciona su energía Como si fuera el mismísimo reactor arc de Iron Man Así que creo que hay grandes posibilidades de que este pueda ser un ataque final para Nikola Tesla Pero bueno a pesar de que en primera instancia pareciera que esto es un combate parejo Observamos que los límites de los dioses son mucho más grandes que los de la humanidad Ya que Belzebú en el choque de poderes es capaz de aumentar las vibraciones sin problema Algo que estaba muy fuera de los cálculos de Nikola Tesla Por lo que si la potencia de Belzebú termina superando a la potencia de Tesla De esta manera dejándonos muy en claro la supremacía de Belzebú Ya que a pesar de que el superautómata B ha logrado resistir el ataque Vemos que gran parte de sus artefactos han sido dañados Además de que el mismísimo Tesla ha sido gravemente herido Para que ahora si Belzebú mencione tal y como lo imaginé tú tampoco puedes hacerlo En este momento a mi parecer está haciendo referencia a que él tampoco puede asesinarlo No sé si tal vez en algún momento Hades habrá intentado algo por el estilo O Belzebú ya haya probado enfrentar a otros adversarios pero nunca nadie lo ha logrado Aún así creo que todos los Team Tesla todavía tenemos mucha fe en este personaje Y sabemos lo que puede hacer en un futuro Pero bueno ahora si analizando un poco la situación La verdad es que como dije este ha sido uno de los capítulos más impresionantes de una batalla La verdad es que estoy muy ansioso por ver lo que sigue Del lado de Belzebú este nos demuestra su supremacía Teniendo uno de los poderes más rotos que haya visto Ya que las vibraciones son una especie directa de ataques invisibles prácticamente ineludibles Y además de ser ataques de alta potencia también les sirven a manera de defensa Por lo que sin duda el poder de Belzebú es impresionante Y no sé que otro humano hubiera podido rivalizar contra este tipo de ataques Por otro lado hablando en primera instancia de Nikola Tesla Creo que es un personaje con muchísima carisma Aunque por ahora no ha podido sacar el máximo potencial de la ciencia humana Creo que gran parte del combate era esto El hecho de descubrir el funcionamiento o las bases de los ataques de Belzebú Y ahora que ya tiene el conocimiento de que Belzebú ataca mediante vibraciones Creo que puede crear una mejor estrategia para enfrentarlo Como ya lo mencioné en determinado momento hay formas de eludir las vibraciones o absorberlas Por lo que creo que Nikola Tesla será capaz de hacerlo Una de las teorías que más se han comentado es que la armadura de Nikola Tesla va a poder evolucionar Ahora ya se nos ha revelado que Gondul es básicamente la energía que hace que la armadura se mueva No la armadura en sí Por lo que todo este daño recibido por el superautómata B No es directamente un daño contra Gondul Simplemente contra la máquina Por lo que a mi parecer esta va a poder repararse y pasar a una nueva forma Una que se adapte mejor a las habilidades de Belzebú Creo que en próximos capítulos vamos a tener la respuesta de Tesla Ya que como todos sabemos por leyes de Jumatsu no Valkyrie También tenemos que conocer el pasado de Tesla Y con esto claramente tendría que venir un power up Sin duda alguna creo que al menos al poder de las vibraciones Tesla podrá darle la vuelta sin ningún problema Obviamente creo que en determinado momento Satanás va a aparecer Y ahí es cuando las cosas se van a poner realmente difíciles o imposibles para Tesla Pero bueno sin duda alguna este combate ha sido tremendo Y tengo muchísimas ganas de ver lo que sucede Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Lestadal Mora Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J Daniel Varado Y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Lestadal Mora No, 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 no.